Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbo en la palla de la pequeña escoba, donde una tibia tarde te acariciaba toda, toda te buscarán mis brazos, deberé estar a mi boca, respirar en el aire. Y cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. En la penumbra vaga de la pequeña escoba, donde una tibia tarde te invasión loca, te buscarán mis brazos, te besará mi boca, ya espiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. En la penumbra vaga de la pequeña escoba, donde una tibia tarde te acariciaba toda, te buscarán mis brazos, deberé estar a mi boca, ya espiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras.